Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Se me ven, porque ya vamos a llegar Que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Ya, lo dejo este colillón. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Yo mañanero, ya me he tendido, mi mañanita va prendiendo. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Uy, mierda! ¿Te cansabas? ¿Te cansabas? ¿Te cansabas? ¿Te cansabas? Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.